No te vas a dar todavía, niña mía, esta noche necesito tu calor, porque siento dentro de la alma muy fría, fría, de tanto vagar solito en tu amor. Tú me llevas como un inicio en el aire, al regarles de tu piel o de tu ojo, con el agua pura de los manantiales, tengo dos para tu hueso y tu sabor, que salimos a ser pa' buena, que salimos a ser pa' buena, que salimos a ser pa' buena, a ser pa' buena, a ser pa' buena, a ser pa' buena, que salimos a ser pa' buena. No te vas a dar todavía, niña mía, niña mía, no me dejes ni un momento de abrazar, que por sol eres me ha cantado la vida, y por alegría que no me ha cantado, que salimos a ser pa' buena, que salimos a ser pa' buena, a ser pa' buena, que salimos a ser pa' buena, que salimos a ser pa' buena. No te vas a dar todavía, niña mía. No te vas a dar todavía, niña mía, niña mía, niña mía.